Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Ya sé, también dormía, podrás besar Para enamorarte, yo voy a cantarte Chile arriba, Luis No importa si llueve, yo voy a cuidarte Para enamorarte Pero todo lo que quiero contigo me muere Y por toda la vida serás Hoy en tu pide ya no pude más Si tú no estás, eso no sé que yo tú no te vas Y sento contigo bajo el cielo Y mi amor se pone en buen Mi piel no toca el sueño Yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida, podrás besarme Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones Y el que te quede aquí en las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte Llegas a mí Mi amor es sincero Y para mí Y para mí Y para mí Tomás primero Quédate aquí Y yo te quiero Serás feliz Llegas a mí Llegas a mí Llegas a mí Para enamorarte Para enamorarte Y para cantarte Para enamorarte Arriba Y para cantarte Para enamorarte Para enamorarte